¿Tienen conocimiento de cómo ocurrió? No, él dijo cuando iba saliendo que él prendió la casa atento a él y salió en el motor. ¿Quién? ¿Quién? Uno de los dueños, uno de los que alquilan la casa. ¿Uno de los que alquilan la casa? ¿Cómo le llaman a él? El Mocano, le dicen. El Mocano. ¿Y por qué él hace eso? No sé, porque a él no hubiera pasado palabras con él y él lo que quería era que él obligatoriamente lo tratara y fuera gente con él. Pero yo creo que porque no hay una casa a una persona, no tiene que tenerlo adentro de la casa. O sea, el incendio fue provocado. Y él dijo que atento a él, lo que yo. Él siempre vivía y discutó conmigo, pero yo a él nunca le hice nada. ¿No discutieron ustedes? No, no. Ella me ha amenazado y ella andaba diciendo que se iba segura para que se acordara. ¿Qué imagina que se iba a suceder? Eso fue mi hermano. Mi hermano, se le llamaba Mocano. Es un asesino que ahora es con droga, ahora es con dos. Pero él no había vestido hace tiempo la autoridad de aquí, de Fantino, la policía. Oiga, la policía aquí no sirve para nada, para que lo sepa. Oye, la policía aquí no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Habían alertado ustedes? Yo fui a la policía, yo fui a la policía, el cuartel de aquí. Y cuando fui al cuartel, le digo a las personas que estaban, que vieron cuantos policías alante, le digo, mire, está pasando esto y esto, que rápidamente, para llevar a los bomberos y ustedes actúen. Y ellos dijeron que no, que fueran a construir. Una pregunta, ¿qué provoca este siniestro? O sea, ¿qué llevó a esa persona a realizar el incendio? ¿Por qué lo hizo? Que es un asesino. ¿Uno es solamente un asesino o lo que? No, 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 no.